El Espíritu Santo 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 Cuando viví Si el tiempo es eterno Tal vez muy tarde nunca llegará Vuelvo a comenzar No hay quien me detenga Vuelvo a comenzar No hay quien me detenga Vuelvo a comenzar Lo que nunca ha sido siempre puede ser Guía tu camino hacia el renacer Deja tu destino hacer Deja tu destino hacer su quehacer El fin último siempre es el placer En mis ojos veo la luna En mi alma siento el sol En mi alma siento el sol Y en mi alma siento el sol Y en mi alma siento el sol Deja tu destino hacer su quehacer ¡Suscríbete al canal! Tom está bien 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 Oye, leyendo la vida de ustedes, investigando, porque ustedes saben que existe Wikipedia y todas esas cosas que no se permiten, pueden informarse de las cosas. Oye, pero me fui al año 2000, el Festival de las Bandas Joven y todo eso, donde habían otros colegas de ustedes que también tuvieron lugares destacados. Y le quería preguntar, ¿cómo era la música en esa época? ¿Cuánto ha cambiado? Me imagino que andaban, era más fácil, más difícil, andaban más a pie, andaban más en la calle. ¿Cómo era la versión que tenían en ese momento de lo que querían hacer? Yo creo que, pongámonos en esa época. Yo creo que, así como viendo, uno tenía otra edad, así que tiene otra actitud hacia la pega y yo creo que ahora está más organizado, igual. Como que las bandas que han surgido ahora tienen más claridad de mente en qué hacer, ¿cachai? Está internet mucho más desarrollado para poder moverse ahí. Claro. Y está mucho, está como más profesionalizado, creo yo. Nosotros cuando recién salimos ahí era como, ¡eh, buena onda! Pero ahí era como un poco todavía, todavía armándose, ¿cachai? Los sellos estaban como ya en decadencia. Y no está nada definido. Ahora igual siguen estando en decadencia o ya, chau. Pero ya internet está mucho más definido y mucho más claro en como el modo de poder usarlo y poder difundir la música a través de eso, ¿cachai? Me da la impresión que antes los músicos tocaban música, obvio. Pero que no se dedicaban a otras cosas además, ¿cachai? O sea, porque el abanico es amplio. Está el marketing, ahora está las redes sociales, tienes que saber manejarla porque si no te queda ahí abajo. Como que seguramente este profesionalismo hoy día abarca más ámbitos, que no sea solo tocar. Yo creo que también tiene que ver con la cosa de internet porque antes hacer marketing y promoción y todas las cosas eran como un montón de, un equipo gigante. Claro, como un área diferente. Ahora es un cabro de 12 años frente a un computador, te hace todo eso al tiro, ¿cachai? Claro, claro. Porque como que internet permitió eso. Lo demás demanda nuevas habilidades por tecnologías nuevas también. De aprender. Sí, pero lo que dice el guay es importante porque hoy día las bandas tienen mucho más claro. Déjame ver si está prendido esta cuestión. Sí, si está prendido. Hoy día las bandas tienen mucho más claro lo que tienen que hacer. Yo recuerdo en esa época cuando estábamos saliendo era como, oye, es que ir a tocar allá y como que uno no cachaba mucho. Las bandas ahora de la edad que teníamos nosotros en esa época, como que ya saben para dónde ir, saben a qué fondo postular, a qué oficiado venir. Hay más información. Dónde ir a postular para viajar. Me pasé el rollo de las visuales, ¿cachai? Cuando tocaban antes, los bandas tocaban, con suerte tenía dos focos, no sé qué. Un amigo le hacía con cinco perillos. Y hoy día todos tienen visuales, sino si no no se pueden. Y el buen mensaje atrás, ¿cachai? La buena foto. Eso, está bien armado. Antes era mucho más esta visión o esta fantasía de que yo soy músico, yo hago mi música. Y que venía un hombre en maletín que iba a hacer todo lo demás. Como en el fútbol, como en los camarines. Claro, iba a llegar un gallo con el contrato. Ese era el de los sellos, se decía. Ese era como la edición. Y después con el tiempo se fue desmoronando eso y quedó un poco la embarraya. Ahora como que se está armando, rearmando el sistema. Que al final tú puedes, tú tienes y puedes hacer toda la gestión y cachar bien toda la cosa, la imagen y la música y promocionar y todo eso. Lo bonito es eso del tú puedes hacer y tú puedes hacer toda la gestión y la música que estamos escuchando con Papa Negro en vivo en Terrales Music. Vamos a otro tema y de ahí seguimos la conversa porque parece que hay harto que hablar y que conversar. Desde el año 2000 en adelante han pasado harto años. Papa Negro acá en vivo en Terrales Music. 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 Papa Cherry lejos a un poco de dinero. Papaúsica. Never gonna die again, you are God Creating something out of nothing, I am God No more power from above, our monster selves will do fine, thank you Never will we die again, we are God Creating something out of nothing, we are God Never gonna die again, I am God Creating something out of nothing, I am God Oh, oh 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 I'm dancing by the bonfire Oh, oh Be with me Across the stars and moon Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a partir por este lado Acá en el bajo Con las cuerdas fosforescentes Con las cuerdas igual que el pelo El mismo tono Tenemos a Marito Hola Gracias por venir Dile y yo por ahí Llevo 48 horas 48 horas El maquillaje te vino bien Ahí son máquinas acá Y esto aquí Tú la hay para Hay para el lector ¡Gracias por ver el video! Felicidades 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 Y la guitarra estoy yo Lo trajimos directamente a Argentina Yo soy Rodrigo Campos Chani El miembro más nuevo Más nuevo pero Más antiguo a la vez Pero viejo Nuevo pero viejo Pero cordobés Es nuevo pero viejo Bonito lo de la banda Bonito de... ¿Ustedes son amigos de chicos? ¿Cómo es la historia ahí en ese? ¿Cómo llegan a... Estábamos en el año 2000 ¿Cómo llegaron a participar Del festeo de las bandas jóvenes? ¿Hacer música con letras Que han cambiado esas letras? Hay varias cosas Hay varias cosas que yo le pregunto Tenemos tiempo Sí Ya Bueno Con Mario éramos compañeros curso Pero nos conocemos así De chicos chicos Yo no me acuerdo Fue un amigo de chicos Y él no se acuerda Eso Qué triste es la vida Precisamente Era tan chico Yo era mucho No me veía Claro y estábamos en el colegio Igual hacíamos cosas musicales ¿Dónde esto? ¿Dónde? ¿En qué comuna? En el bosco de la cisterna Ya Entonces ahí eros compañeros Y después salimos del colegio Y después de salir del colegio Nos juntamos y dijimos Oye hagamos algo Y hicimos Y empezamos a armar A idear la banda Y a rejuntar gente Después el Mario se fue Eso era en Gran Avenida Después el Mario se fue a Maipú Y ahí empezó a llegar el Pato Que era como vecino Era vecino Vecino en Maipú Después llegó Carliños Que era amigo Internacional la banda Porque se empezaba por todos lados Y tú Carliños llegó por Un compañero De mi novia Que ahí llamamos Carliños Llegó Carliños Chani era amigo de Del Mario De hecho tiene una banda de rock Claro Algo tienen que ver Claro Así que estábamos Una había otro guitarrista Pero Chani era amigo Y después se fue ese guitarrista Y vino Chani Compartían además de los barrios Y de juntarse Que lo que nos pasa a todos En distintas profesiones Digamos Compartían la visión de mundo Que tenían en esa época Han cambiado esa visión de mundo El hecho de las letras de ustedes Tienen mensajes sociales O hablan un poco de lo que pasa Sin exagerar Pero lo hacen igual Claro ¿Cómo se llama? Pienso yo sin exagerar Es un juicio mío Pero ¿Cómo componen ese mensaje? ¿Están todos de acuerdo? ¿Se cierran un ojo Y se dan cuenta Que están viviendo en la misma? ¿Ha cambiado esa misma? Compartimos lo que queremos proyectar En el escenario Que sea una música Que genere emociones Que sea muy energética ¿Cachai? Que entretenía también Que sea entretenía Nos preocupamos de entretener ¿Cachai? Y al mismo tiempo El guay En realidad Es el que tiene responsabilidad De hacer las letras Que son como más introspectivas Existencialistas ¿Y por qué te creís Dios? I'm God Este es el estreno ¿Cómo que te creís Dios? ¿Cómo que te creís Dios? I'm God es el estreno Que acabamos de escuchar La canción que está En la página web de Papanegro Y papanegro.cl ¿Es eso no? Sí Obvio Ustedes dentro de la página Ahí está la canción La pueden escuchar Porque es como la previa Del disco que se supone Ser este año Entretenido este tema Bueno con lo que estamos Hablando antes De cosas de internet Y todo Nosotros igual Siempre hemos sido Una banda internetera Desde Geocities Imagínense Desde los inicios Y Se fue de la estantería En Terra En Terra También es de los De aquellos tiempos ¿O no? Sí Sí De reúne Sí Altavista Tutopía Altavista Cerró hace poco Altavista ¿En serio? Sí No iba nadie No iba nadie Hasta la vista Hasta la vista Bueno pero siempre hemos estado Y metido en internet Y lo que pasó Este tema Lo hicimos Y como que Estaba pasando Una cosa media internacional ¿Cachai? Como que estamos Siempre hemos recibido Hertos mensajes De afuera Pero como que fue Creciendo un poco Y ahí como que decidimos Este tema Hacerlo en inglés Y prendió un montón Afuera ¿Cachai? Y quedamos sorprendidos Específicamente Con dos hechos Que nos llegaron Y son videos De grupos Tocando el tema En vivo En Corea Y en Taiwán Oh que bacán ¿Cierto? Bandas de allá Que tomaron el tema Y lo versionaron Claro Y lo cantan en inglés En inglés Claro Es que son entretenidos En inglés Al final Como que Quizás nos conocían Pero no podían tocar el tema Y el hecho también Que hay muchos bajistas Que tocan cover De Tocan los bajos De Mario Si uno pone Papa Negro En Youtube Hay una bajista así De todo el mundo Tocando unos suecos De Ghana Unos locos así Como de todos lados Así que son entretenidos ¿Te encargaba miedo? Porque me pueden quitar la pena Esto es Papa Negro Terrales Music Vamos a escuchar De hecho la canción Que se llama Internacional Que va a seguir El tercer tema de la noche Y nos quedan dos más Esto es Papa Negro Terrales Music En vivo y en directo Desde el estudio Dedicado a toda la gente En Argentina, México, Perú y Colombia Que se conectó Esto es Internacional Es el momento Ya Nos debemos separar Malete en mano Y es mi hora de abordar No hay que pedir perdón Levanta tu mentón Déjame ver tus ojos Que me hacen llorar Llevo aquí Los recuerdos junto a ti Y te prometo aquí No es el fin Que lo nuestro es especial Internacional Mírame Mírame Compréndeme Es lo que debo hacer Internacional Ahora debo volar Mi equipaje va tu corazón Internacional Ahora debo volar Mi equipaje va tu corazón Mi equipaje va tu corazón Mi equipaje va tu corazón Oh 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 Ven aquí Abrázame Con fuerza Aprétame Tus sueños Tus sueños en mi piel Aumentan el dolor Que siento Por tu calidez Conmigo llevaré Pero tu dolor Ayuda en esta situación Ella te pide que Avance de estos pies Tu gravedad No me deja despegar Y una manic Imagine Ooooooh No 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 ni no 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 knows no 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 oh no no Ah, ohh no 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 na no 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 noy no ahe oh, oh oooo, oh blocks no no noo no no no, ohhh ,es perceive as. Ahora cuídate, yo pronto volveré Ahora cuídate, yo pronto volveré Ahora cuídate, yo pronto volveré No 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 volveré No, no volveré 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 ¿Tiene todavía función eso? Todavía funciona solo por las niñas. Yo era socio solo por las niñas, fundador y todo. Y me salí y ahora solo por las niñas sigue funcionando y todo buena onda. Todo buena onda. Ahí hicimos monito animado. El marido también trabajó ahí. Carliño hace la música. Sigue ahí trabajando la música. ¿Trabajan distintamente trabajan ahí? ¿Era como un centro de reunión? Es una productora. Una banda que se llama Los Pluma Beats. ¿Ya? Con los que hemos tocado Lola Palusa ya dos veces y sacamos un disco recién. ¿Y ustedes son la banda de apoyo o algo así? ¿O son la banda en sí? Somos la L... Bueno, no podemos decirlo. Estamos involucrados en el proyecto. Pero es bonito que tengan otras actividades a propósito de lo que hablábamos al principio del programa. Eso quiero decir que la multidisciplinaridad. ¿Os lo dije? No era fácil. No era fácil. Todo el día estuvieron viendo esa palabra. No había visto Sauer ni nada por el estilo. Practicando esa palabra. Pero más que la publicidad es el audiovisual. Claro. El mundo audiovisual. Sí, el mundo audiovisual. Los videoclips, hicieron hartos videoclips. Sí, claro. El participado de los videoclips de ustedes y también de un montón de otras bandas. ¿Hay algo que les llame la atención de eso? ¿Alguno que recuerdan con particular cariño o con particular éxito? ¿No? No. Yo me acuerdo de uno nuestro donde casi me va a oque. Ah, sí. Hay un video que se llama Autonomía, que es como todo naranjo dividido y vamos debajo del agua. Y no todos están debajo del agua porque dos de los que, dos miembros, en ese instante había otro miembro más. El otro era el Magoli. Casi se muere. Claro, más o menos. Más o menos. ¿Estás loco hoy? Sí. Carliño casi se muere ahí abajo porque había que estar debajo del agua y cantar y bailar y cosas. Y hacer la mímica y todo. Y Carliño casi se muere. Y Manolo también que tocaba trompeta también casi se nos muere. ¿Dónde se encuentra el trabajo audiovisual que ustedes han hecho para su mando, para otras bandas? ¿Y lugar donde esté? ¿Todo uno lo pueda visitar? ¿Está en YouTube? En Vimeo. ¿En Vimeo? Sí. En Vimeo. Cuando funcione Vimeo, ven en Vimeo. Se viene mejor en Vimeo, sí. Esto es Papá Negro. En Vimeo en directo, Torales Music. Seguimos escuchando sus canciones. Quedan dos a una. Así es que esto queda para rato. Está sonando bastante bien, así que yo pondría bastante oreja. Torales Music, Papá Negro. 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 Estrella escrita en su clavo Plena pasión, amor, de querer y entender Plena atracción, amor, hacia el sabor Un pleno poder, alcanza y traza Un pleno de plenitud El mundo entiende su misión La luz inunda su explosión El mar se enciende su misión El tiempo pierde su intención El mar se enciende su misión 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 Un besito desde acá De eso quería hablar, que lo mencionamos al principio En uno de los bloques, esto de que Van a Perú, de que se pegan Una cúpula, que igual cuento que La cúpula es harto, igual no, ¿no? Cualquier Cualquier, cualesquiera Pero hay un ánimo de Yo tenía la sensación de que Papá Negro estaba Medio perdido, o me perdió en el sentido De que no escuchaba de ustedes Seguramente tienen sus rutas Que no siempre salen en los medios de comunicación Suele suceder, a propósito de las redes que hablamos Pero dicen que viene el disco este año O sea, hay como un ánimo Un reánimo, o yo estoy equivocado totalmente Y esto sigue siempre No estás equivocado Muchas gracias Me dejáis mucho más tranquilo Porque ya, ya, bueno Claro, pasan cosas, el tiempo, así como que a veces Nos desinflamos Después nos agarramos Fuerza de nuevo, ¿cachai? Pero hemos estado siempre constantemente trabajando Sobre todo tocando Hay muchas bandas que tocaban En la época que partimos nosotros Que ya prácticamente no tocan, a veces aparecieron ¿Cachai? Y nosotros nos hemos mantenido Tocando a veces en un circuito más antes Como decís tú, como menos en los medios Pero hemos seguido, ¿cachai? Y eso los fans lo han valorado mucho Sí, sí, sí Los fans lo valoran, los buscan, los persiguen Un saludo a los papanatas Y un saludo a Chilefank también A Chilefank también Que siempre me hago ya Un sitio muy importante Claro que al Papa Negro siempre Como que no ha pasado algo Que es como que tenís dos personas ¿Cachai? A uno le preguntáis por Papa Negro Y te dicen Oh, es la mejor banda jamás creada en el universo Claro Y al otro le preguntáis Y es como, ¿qué es? Claro Que estáis como súper de nicho El Papa Argentino te dicen Claro Bueno, a raíz del Papa A raíz del Papa Entrevistaron a los guay Y por ahí en varias cosas ¿Cómo salió el Papa? Sí, sí A ver, a ver, ese paréntesis Y yo dije Muchas cosas interesantes Pero dejaron el plazo más, pues menos Claro, buscando el titular No vean noticias Expliquemos que el Papa Francisco El Argentino Que se va a anotar Le decían el Papa Negro Poco más porque era latino No me acuerdo por qué O tenía que ser poco más que el En fin, bueno En materia religiosa Me dejaron discutir Bueno, igual Sí, mejor discutir Sí, mejor discutir Bueno, pero la cuestión es que Como que Papa Negro siempre ha sido Ha pasado eso Ha sido como súper de nicho Pero los papanatas Y los fans de Papa Negro Siempre nos han apoyado mucho Y por eso Papa Negro No ha desaparecido, en verdad ¿Cachai? Es como que Es como un orgullo igual Entre lata Que nosotros Hemos sido siempre independientes Así que ha sido como siempre ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Cachai? Pero por otro lado Es como un orgullo El estar acá Que al final Al no tener el apoyo De los sellos Como que ahí queda mucho más claro Que es por calidad Sí, calidad Perseverancia Mérito propio Mérito Organización Todo vale aquí Así que es como entretenido Y es como Entre pucha que fome Pero que orgullo Que al final Estamos por Porque a la gente Le gusta Caleta Claudio Carrizo Nuestro hábil Productor musical Estábamos comentando Afuera En la bambalina Decíamos Que increíble Que los años Que han pasado Por la banda Usted Y uno lo escucha Y sigue siendo el sonido Que se mantiene Es identificable Inmediatamente Cachai Mira eso Suenan Suenan al tiro Incluso la gente Puede no saber el nombre A veces O allá ellos Pero el sonido Es un sonido Muy clásico Muy característico Eso entretenido Lo que preguntabas Endenantes Por así como Los miembros Y eso siempre ha sido entretenido Que nosotros no somos Como el grupo de amigos Que nació junto Y escucha lo mismo Y termina siendo una banda Como que cada uno Un poco trae Su historial musical Y Papá Negro Bastante democrático En el momento De hacer música Yo creo que igual Como la onda funk Y cosas que tiene Es como el punto en común Pero en general Siempre hay como el espacio Para que cada uno Meta lo suyo Y al final sale Sale algo más entretenido Para nosotros Somos entretenidos Como que Que va a pasar Con esta canción Porque cada uno Se encarga de lo suyo Y sale Y sale Y sale Y sale Papá Negro Son muchos afluentes Para que salga eso Estamos llegando Al final del programa Aterra del Música Hoy día con Papá Negro Díganos ¿En qué parte de Perú Saben exactamente? Vamos a tocar En el Club Noise De Lima En Lima En Barranco En Barranco Sí, el día viernes 9 Claro Extraordinario Así que hoy Después la cúpula es el El 31 31 31 de agosto Si es que pasamos agosto Y el una de esas Podemos ir a ver A tocar el Papá Negro Porque primero hay que pasar Este mes Que es bien difícil Y pasando agosto Celebramos en Valparaíso El 7 El 7 Ahí estamos ¿Cuál será nuestro clima El 7 de septiembre? ¿Se pueden imaginar En qué vamos a estar pensando El 7 de septiembre Cuando ya esté empezando Ese mes Y la primavera Y todo eso Estamos llegando a final Otro programa Nos queda la canción Nos llama la atención Que muchas bandas Que han venido Guardan siempre El último tema De alguna manera Tiene que ver con la historia De ustedes Que es la canción Walkman Que tiene que ver con ustedes Con la historia Es como un gran hit Es como un gran hit Siempre se guarda mucho cariño Y nunca olvidarse de aquello Queremos agradecer A todo el equipo De Papá Negro Que ha estado nosotros El equipo de Terra Que nos acompaña siempre A entrar en Music En directo Todos los martes Martes a las 20 horas En punto La próxima semana También estaremos acá Muchas gracias muchachos Muchas gracias por la invitación Muchas gracias Que lo pasen bien A todo el equipo Walkman Y al mundo La gran canción Por así decirlo Papá Negro Vamos Mi sonrisa Mi sonrisa Te depara para un día Lleno de vida y calor Existe un amigo Y a familia A mi rededor Te encontré Y una risa Que era con la espalda De todas las vacas Y una risa Y yo soy a mi lado Tomando el muerto De necesidad A chavo Press play Salen 6, 9 Alarga Te wait A mi smile Twitch She's on the pink Get the bass And bow The evening South She's hit me right there Leading my mind From here To nowhere And there ain't nothing I can do I just I close my eyes And to do to I'm singing I'm trying to say What's your head Get it to bass And shake my head Getting flowy And sound With the business There's nothing wrong Salgo a la calle Saltando Y no pisando Los surcos De la vereda Cruzo la calle Y miro Para ambos lados Por si alguien Me atropella Camino con cao Llevo en mi caro Un smile Que refleja mi interior Llevo el ritmo Si peso y sin estropeza No podría ser mejor Llevo el ritmo Por dentro y por fuera La música Llena y recorre Mis venas y caminos Totos no huello Andereza Chicos putas Eres pereza So if I'm at home Then it shows The fingers Never wave their phone This is all The great outdoors If the heavens To me there's no Oh No one ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos en Perú! ¡Gracias!